Si te paras a pensar, haces muchas compras o inversiones a lo largo de tu vida. En la mayoría de ellas, el riesgo es mínimo o inexistente y el margen de error es amplio. Pero cuando se trata de la compra o inversión de tu vida, cuando se trata de formar el hogar de tus sueños o invertir bien tu dinero en un valor seguro, no has de jugártela. Has de confiar dicha misión al mejor equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector, incluso en lo peor de la crisis. Estaremos en todo el proceso de selección, asesoramiento, búsqueda, gestión documental, contratos, fiscalidad, búsqueda de financiación, firma en notaría hasta la entrega de llaves. Si quieres alquilar, comprar o vender tu casa, no lo dudes y ponte en contacto con nosotros en spl.glaveregler.com Gracias por confiar en nosotros.